hola bienvenidos nuevamente este es un vídeo especial porque en realidad la función de este vídeo vas a contarles de una nueva función que vamos a tener dentro del canal si una nueva funcionalidad que nos permite utilizar youtube dentro del canal precisamente esa funcionalidad nueva es este botón que dice unirse este botoncito que dice unirse lo vas a encontrar justo aquí debajo al lado del botón de suscribirse debajo del banner del canal para qué sirve este botón y esta nueva función te lo voy a explicar en detalle para que lo puedas entender este botón te va a permitir formar parte o ser miembro de una nueva comunidad que vamos a tener dentro del canal esta nueva comunidad va a tener tres niveles diferentes el nivel 1 el nivel 2 y el nivel 3 cada uno de estos niveles va a tener características y beneficios especiales para cada uno de los miembros dentro del nivel 1 vas a contar con tres características especiales y diferenciales que vas a tener para utilizar dentro del canal esas características son las siguientes la primera es contar con una insignia al lado de tu nombre que va a diferenciarte de todos los demás a la hora de chatear o ponerme un comentario en cualquiera de los vídeos esas insignias son estas que figuran aquí como podrás ver hay diferentes y cada insignia va mejorando va cambiando a medida que pasa el tiempo también otra ventaja que vas a tener dentro del nivel 1 va a ser contar con emojis especialmente diseñados para que los utilices tanto en comentarios como en chat en vivo otra característica la tercera característica del nivel 1 va a ser precisamente el acceso a fotos exclusivas todas las semanas que voy a publicar en la pestaña comunidad ese acceso solamente va a ser para vos para aquellos que formen parte del nivel 1 dentro de la comunidad para aquellos miembros que quieran formar parte del nivel 2 precisamente van a contar con todos los beneficios y ventajas del nivel 1 y también vamos a adicionar una cosa más especialmente diseñada aquellos miembros que formen parte del nivel 2 van a contar con la posibilidad de acceder a un vídeo exclusivo en vivo todos los meses solamente para responder preguntas ese vídeo lo voy a estar haciendo todos los meses para los miembros del nivel 2 precisamente la gran ventaja que tenés es que en ese vídeo no voy a tocar ningún tema puntual sino que lo único que voy a hacer va a ser contestar tus preguntas me las vas a hacer dentro de ese vídeo que vas a tener acceso exclusivo y yo voy respondiendo a las preguntas que vos me hagas obviamente este beneficio es para aquellos miembros del nivel 2 ahora te quiero contar qué características diferenciales vas a tener si formas parte del nivel 3 obviamente vas a contar con todas las características que tienen el nivel 1 y el nivel 2 y además de estas vas a poder contar con dos características diferenciales y exclusivas la primera es la posibilidad de acceder a un grupo de chat conmigo en el cual vas a poder volcar cualquier pregunta o consulta que quieras hacerme y yo te voy a responder en el transcurso del día puede ser de lugares de pesca puede ser de equipos puede ser de cualquier duda que tengas en cuanto a lanzamiento consulta técnica o lo que fuera relacionado con la pesca con mosca formando parte del nivel 3 vas a recibir de regalo un parche del canal si precisamente te vamos a estar enviando de regalo un parche del canal para que lo pegues donde gustes puede ser en la campera en el chaleco en el gorro en la camisa donde gustes este parche va de regalo al formar parte en el nivel 3 quiero aclarar algo importante si vos sos suscriptor y no querés formar parte de esta comunidad no hay ningún inconveniente vas a seguir contando con todos los beneficios que tenés en el canal hasta el día de hoy vas a seguir pudiendo ver todos los vídeos que yo voy publicando los mismos que voy haciendo abiertos al público vas a contar con todos los beneficios que venís teniendo en el canal hasta el día de hoy no es necesario ni obligatorio que formes parte de esta comunidad esto es solamente un adicional y le da la posibilidad a aquellas personas que quieran contribuir conmigo y con la producción del canal a ayudarnos a mejorar día a día